¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! 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 ¡Vamos a los chicos y sus grandes! ¡A ver qué quiere decir! ¡Échale, Igalí! ¡Ándale, Igalani! ¡Eso! ¡Ahí está, me salte! ¡Eso! ¡Me salen! ¡Eso! 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 Raleigh si the balloon! ¡Eso! ¡Eso, de course I want the drink! What is that? ¡Horsata! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ok Ha 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 Cute ¿Tú tienes la comida? Ya, ahí está, estamos comiendo La celebración todavía está fuera ¡Hola! Es muy cool ¿Vale? Es que me recuerda de San Antonio ¿Vale? Es que me recuerda de San Antonio Es muy bien Es auténtico ¿Sabes? Es auténtico Entonces, estamos en el mercado mexicano ¿Es un mercado hispanico? No, no, no Así es un taco con carne y Y eso es un taco Y eso es un taco Y eso es mi carne Con chiquito Y elote No sé cómo se pronuncia Elote Y luego ¿Qué es? Chimichanga Chimichanga Look at that So this looks like a corn Like corn on the cup So you said it's spicy? Uh-huh Ok, let me taste it It's good It's good Just don't mix it the spice Uh-huh It's too spicy for you But I like it I love this one This one is so good This one is really good Uh-huh It's called elote, alright Elote Oh, so good Mmm That's for my tortilla Mmm And that chicken soup is so good Mmm And that chicken soup is so good So we done eating And enjoy the night market And the food was good Carnitas Chimichanga That corn Elote So now we are on the way back It's been a good Friday night It's been a good Friday night